Que nosotros entendíamos que la razón por la que a Farideh Raful injustamente le iban a quitar su candidatura a senadora del Distrito Nacional para dársela a Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno, su única labor, su único discurso es hablar de la corrupción y de manera muy particular de Leónel Fernández, aunque ya lo ha hecho por Luis Abinader que lo vamos a ver ahorita. Pues ya él empezó a hacer su trabajo. Tú sabes que en esta semana el presidente Leónel Fernández, y que me ayude con el video, dijo que el gobierno no puede volver al poder, no va a reelegirse porque carga consigo siete pecados capitales. Vamos a ver eso. El primer pecado capital es el alto costo de la vida. El segundo pecado capital es que la economía no crece. El tercer pecado capital tiene que ver con la inseguridad ciudadana. El cuarto pecado capital es la baja calidad de la educación. El quinto pecado tiene que ver con el colapso de los hospitales. El sexto pecado capital tiene que ver con los apagones y alza de la tarifa eléctrica. Y el séptimo tiene que ver con el tránsito que se ha tornado caótico en todas las repúblicas de la ciudad. Eso, 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 siete pecados capitales decimos que en el 2024, que va fuera, que va vos. Ahí vieron ustedes. Lo primero que tengo que decir, esos siete capitales son un invento o no. Son o no que existen en este momento siete situaciones que están acogotando por los dominicanos que nos tienen locos por la incapacidad de este gobierno. Pero ya el PRM en su idea de montar una campaña sucia y por eso se atreve... Sucia no negativa. No, no, sucia. Eso no, eso no, eso no, eso no es verdad que... Qué barbaridad. Se atiende, se atreve a sacrificar a su mejor activo, que es Farid de Rapun, para poner a Guillermo Moreno, que ya contestó a empezar su trabajo. Entonces, él colgó un tuit que decía lo siguiente. El dirigente político mencionó, o sea, él dijo, los siete pecados de corrupción de Leónel Fernández. Dice, la Sunlan... Siete robos capitales, solo de él. Los robos capitales. La Sunlan, los supertucanos, vagones del metro, Universidad de Haití, parqueos de bellas artes, Opret y Funglores. Lo primero que tengo que decir, lo primero que tengo que decir, es que cada una de esas acusaciones en los hechos son obras que están dando resultados. Son todas obras que están dando resultados. Y hoy no hay tiempo para explicarlo, pero tomaremos el momento para explicar, para que veamos que no es más que otra... Otra... Otro... Ahora, ahora, él menciona siete, pero Paliza mencionó ayer que es setecientes. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, él, yo necesito, no solamente que me responda, que se pregunte por Leónel Fernández, sino que se pregunte por lo de su nuevo amo. ¿Cómo hace? Su nuevo amo. ¿Quién es su nuevo amo? Luis Abinader. Ya que quien me complaca con el video de las acusaciones que le hace a su amo Luis Abinader. Audio. No se escuche, pero... que el Ministerio Público Dominicano disponga una abrazoría por el poder en todos los casos de los cuales ha habido estos traslados de humanidades hacia estos paraísos cristianos. En primer lugar, porque resulta que normalmente se trasladan los capitales y se crean estas empresas en unos casos para evadir impuestos de manera ilegal, en otros casos para lavar activos, para esconder patrimonios. En ese sentido, es necesario hacer esa auditoría forense en cada uno de los casos, empezando por el propio presidente de la República Dominicana, que está entre los que tenía precisamente una compañía o participaba de esta compañía. Debo señalar a vos, que esta segmenta es a la vez una magnífica oportunidad para que el Ministerio Público Dominicano, al disponer esta investigación con esta auditoría forense, que muestre su real independencia, porque en estos casos eso es lo que corre. Y no debe importar quiénes sean los que estén envueltos, sino que ante estas sospechas, ante estos casos, el Ministerio Público tiene que proceder a investigar si efectivamente todo este movimiento de capital hacia estos paraísos fiscales, la creación de estas empresas, fue para ocultar bienes de origen ilícito, para esconder la remora o para evadir. Yo quiero finalizar con, además de que él debería exigirle a su nuevo jefe que le contestara eso, debería exigirle, si no es serio, pero usted es un delincuente porque usted esté valiendo impuestos, eso fue lo que él dijo, de su jefe, de su nuevo jefe, pero, no, no, esa es la interpretación que tú le das, ¿Delincuente? Pero él no le dijo delincuente. Ah, perdón acá. No, esa es la interpretación. ¿Un corrupto en un delincuente? Hablele el micrófono. Ah, pero a usted no le gustan los sinónimos. No, 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 eso no es sinónimo, ¿no? No, es que estamos actuando en defensa tuya. Ok, claro, es para cuidarte a ti, es para cuidarte a ti. Porque tú sabes que las políticas son las mismas. Ok, entonces. No ves lo que él hace, ya tú lo estás demostrando. Entonces, escúchame. Porque ya tiene un interés afín, ya se le olvidó lo que él dijo. Sí, por eso, por eso. Pero no te metas tú en el lío. Ahora, 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 espérate. Pero es que usted vuelve. Que no te quiero ver. Yo no tengo cuarto. Ahora, ahora. No, 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 no. Mira, él se metió en este un problema. No, 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 no. Como el problema mío es fundamental, ese yo lo defiendo. Pero él no. Antes de las diez, yo voy a ver qué usted va a hacer. Antes de las diez. Ahora, él mismo, él mismo, él mismo. Tiene que contestar. Lo que yo digo, cualquier viejita que vende café está de acuerdo. Ahora, lo que este hombre dice, que tiene razón, pero tranquilo. Tranquilo. Tú sabes que el código penal no es así tan fácil. Entiende, entiende, entonces, ¿qué pasa? Él mismo, que habla de transparencia y de corrupción. Sí. Yo responde, por favor, Jackie, lo que dijo el diputado, el diputado José Horacio Vázquez. Dice. José Horacio Vázquez, no. José Horacio Rodríguez. Dice el diputado José Horacio Rodríguez de la siguiente manera. Un apellido muy importante. El diputado José Horacio Rodríguez llama a Guillermo Moreno poner las cuentas claras en Alianza País. Yo no voy a hacer ningún comentario, probablemente me problema, como tú me dijiste. Pero tiene que contestar él. Él tiene que poner las cuentas claras. Antes de él hablar de transparencia, tiene que ver, él tiene que poner las cuentas claras. Pero eso era cuando Horacio estaba en el partido, cuando eran aliados ellos. No, 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 no sé. No, esos eran los próximos días que ayer se iba. No, no, no importa cuándo lo dijo. El problema no es cuándo ni qué. Es qué dijo y sí es verdad. Porque es que no es un asunto... ¿Y qué tú interpretas ahí? ¿Y qué tú interpretas? Oh, por eso está más claro que el agua. Tú no es ahí esta respuesta. Tú no es ahí esta pregunta. No, porque lo que está... Que ponga sus cosas claras en el sentido de... Ah, bueno. De su accionar político. Él no habla ahí de dinero, de ruido de dinero. No, no, no. Él no habla de dinero ahí. Eso había que hacer esa total suposición como presidente del partido. No sé, no, no, no sé. Porque él estaba... Pero que ponga sus cosas claras. Amarrando paraíse del partido. Es posible. A la Junta hay que darle un informe. Es posible, pero que ponga sus cosas claras. Y es de eso que le hablo, de dinero. Sí. Que ponga sus cosas claras. A la Junta hay que darle a la Junta. Sí.